Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos al recital de poesía Leyendo a Lorca en el Teatrillo Grupo Cero Un recital que celebramos hoy para recordar a Federico García Lorca en el 86 aniversario de su asesinato Porque Lorca está más vivo que nunca Voy a leer de Poeta en Nueva York Oda a Walt Whitman Por el Est River y el Bronx Los muchachos cantaban enseñando sus cinturas Con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas Pero ninguno se dormía Ninguno quería ser río Ninguno amaba las hojas grandes Ninguno la lengua azul de la playa Por el East River y el Queensboro Los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían al fauno del río la rosa de la circuncisión Y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados Manadas de bisontes empujadas por el viento Pero ninguno se detenía Ninguno quería ser nube Ninguno buscaba los helechos ni la rueda amarilla del tamboril Cuando la luna salga La poleas rodarán para turbar el lanciero Un límite de agujas cercará la memoria Y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan Nueva York de cieno Nueva York de alambres y de muerte ¡Qué ángel llevas oculto en la mejilla! ¡Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo! ¿Quién el sueño terrible de tus anémonas manchadas? Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman He dejado de ver tu barba llena de mariposas Ni tus hombros de pan agastados por la luna Ni tus muslos de apolo virginal Ni tu voz como una columna de ceniza Anciano hermoso como la niebla Que gemías igual que un pájaro Con el sexo atravesado por una aguja Enemigo del sátiro Enemigo de la vid Y amante de los cuerpos Bajo la burda tela Ni un solo momento, hermosura viril Que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles Soñaba ser un río y dormir como un río Con aquel camarada que pondría en tu pecho Un pequeño dolor de ignorante Leopaldo Ni un solo momento, adán de sangre, macho Hombre solo en el mar Viejo y hermoso Walt Whitman Porque las azoteas, agrupados en los bares Saliendo en racimos de las alcantarillas Temblando entre las piernas de los chauffeurs O girando en las plataformas de la genjo Los maricas Walt Whitman Te señalan También ese, también Y se despeñan sobre tu barba luminosa y casta Rubios del norte Negros de la arena Muchedumbre de gritos y ademanes Como los gatos y como las serpientes Los maricas Walt Whitman Los maricas Turbios de lágrimas Carne para fusta Bota O mordisco de los domadores También ese, también Dedos teñidos apuntan a la orilla de tu sueño Cuando el amigo come tu manzana Con un leve sabor de gasolina Y el sol canta por los ombligos de los muchachos Que juegan bajo los puentes Pero tú No buscabas los ojos arañados Ni el pantano oscurísimo donde sumergen a los niños Ni la saliva helada Ni las curvas heridas como panza de sapo Que llevan los maricas en coches y en terrazas Mientras la luna los azota por las esquinas del terror Tú buscabas un desnudo que fuera como un río Toro y sueño que junte la rueda con el alga Padre de tu agonía Camelia de tu muerte Y gimiera en las llamas de tu ecuador oculto Porque es justo que el hombre no busque su deleite en la selva de sangre de la mañana próxima El cielo tiene playas donde evitar la vida Y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora Agonía, agonía, sueño, fermento y sueño Este es el mundo, amigo Agonía, agonía Los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades La guerra pasa llorando con un millón de ratas grises Los ricos dan a sus queridas Pequeños, moribundos, iluminados Y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada Puede el hombre, si quiere Conducir su deseo por vena de coral o celeste desnudo Mañana los amores serán rocas Y el tiempo una brisa que viene dormida por las ramas Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman Contra el niño que escribe Nombre de niña en su almohada Ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero Ni contra los solitarios de los casinos Que beben con asco el agua de la prostitución Ni contra los hombres de mirada verde Que aman al hombre y queman sus labios en silencio Pero sí contra vosotros Maricas de las ciudades de carna, tomefata y pensamiento inmundo Madres de lodo, arpías, enemigos sin sueños Del amor que reparte coronas de alegría Contra vosotros siempre Que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno Contra vosotros siempre Faeríes de Norteamérica Pájaros de la Habana, jotos de México Sarasas de Cádiz, apios de Sevilla, cancos de Madrid Floras de Alicante, Adelaidas de Portugal Maricas de todo el mundo Asesinos de palomas Esclavos de la mujer Perras de sus tocadores Abiertos en las plazas Con fiebre de abanico O emboscados en yertos paisajes de cicuta No haya cuartel La muerte Mana de vuestros ojos Y agrupa flores grises en las orillas del cieno No hay cuartel Alerta Que los confundidos Los puros Los clásicos Los señalados Los suplicantes Os cierren las puertas del abacanal Y tú Bello Walt Whitman Duerme a orillas del Hudson Con la barba hacia el polo Y las manos abiertas Arcilla blanda o nieve Tu lengua está llamando Camaradas que velen tu gacela sin cuerpo Duerme No queda nada Una danza de muros agita las praderas Y América se anega de máquinas y llanto Quiero que el aire fuerte de la noche más honda Quite flores y letras del arco donde duermes Y un niño negro Anuncia a los blancos del oro La llegada del reino de la espiga Pequeño vals vienes En Viena hay diez muchachas Un hombro donde solloza la muerte Y un bosque de palomas disecadas Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha Hay un salón con mil ventanas Ay, 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 toma ese vals con la boca cerrada Este vals, este vals, este vals De sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar Te quiero Te quiero Te quiero con la butaca y el libro muerto Por el melancólico pasillo en el oscuro desván del lirio En nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga Ay, 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 toma este vals de quebrada cintura En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los secos Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos Hay mendigos por los tejados Hay frescas guirnaldas de llanto Ay, 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 toma este vals que se muere en mis brazos Porque te quiero, te quiero, te quiero amor mío En el desván donde juegan los niños soñando viejas luces de Hungría Por los rumores de la tarde tibia Viendo ovejas y lirios de nieve Por el silencio oscuro de tu frente Ay, 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 toma este vals del te quiero siempre En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río Mira qué orillas tengo de jacintos Dejaré mi boca entre tus piernas Mi alma en fotografías y azucenas Y en las ondas oscuras de tu andar Quiero, amor mío, amor mío Dejar, violín y sepulcro, las cintas del vals Grito hacia Roma Desde la torre del Chrysler Building Manzanas levemente heridas por finos espadines de plata Nubes rasgadas por una mano de coral Que lleva en el dorso una almendra de fuego Peces de arsénico como tiburones Tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud Rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre Mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos Caerán sobre ti Caerán sobre la gran cúpula Que untan de aceite las lenguas militares Donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma Y escupe carbón machacado rodeado de miles de campanillas Porque ya no hay quien reparte el pan ni el vino Ni quien cultive hierbas en la boca del muerto Ni quien llore por las heridas de los elegantes No hay más que un millón de herreros Forjando cadenas para los niños que han de venir No hay más que un millón de carpinteros Que hacen ataúdes sin cruz No hay más que un gentío de lamentos Que se abren las ropas en espera de la bala El hombre que desprecia la paloma Debía hablar Debía gritar desnudo entre las columnas Y ponerse una inyección para adquirir la lepra Y llorar un llanto tan terrible Que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante Pero el hombre vestido de blanco Ignora el misterio de la espiga Ignora el gemido de la parturienta Ignora que Cristo puede dar agua todavía Ignora que la moneda quema el beso de prodigio Y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán Los maestros enseñan a los niños la luz Una luz maravillosa que viene del monte Pero lo que llega es una reunión de cloacas Donde gritan las oscuras ninfas del cólera Los maestros señalan con devoción Las enormes cúpulas ahumadas Pero debajo de las estatuas No hay amor No hay amor Bajo los ojos de cristal definitivo El amor está en las carnes desgarradas por la sed En la choza diminuta que lucha con la inundación El amor está en los bosos donde lucha en las sierpes del hambre En el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas Y en el oscurísimo beso punzante Debajo de las almohadas Pero el viejo de las manos traslúcidas Dirá Amor 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 Aclamado por millones de moribundos Dirá Amor 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 Entre el tisú estremecido de ternura Dirá Paz 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 Entre el títere de cuchillos y melones de dinamita Dirá Amor 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 Hasta que se le pongan de plata los labios Mientras tanto Mientras tanto Ay Mientras tanto Los negros que sacan las escupideras Los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores Las mujeres ahogadas en aceites minerales La muchedumbre de martillo De violín O de nube Ha de gritar aunque le estallen Aunque le estrellen los sesos en el muro Ha de gritar frente a las cúpulas Ha de gritar loca de fuego Ha de gritar loca de nieve Ha de gritar con la cabeza llena de excremento Ha de gritar como todas las noches juntas Ha de gritar con voz tan desgarrada Hasta que las ciudades tiemblen como niñas Y rompan las prisiones del aceite y la música Porque queremos el pan nuestro de cada día Flor de aliso y perenne ternura desgranada Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra Que da sus frutos para todos Grito hacia Roma Antonio Machado a Federico García Lorca El crimen fue engranada El crimen Se le vio caminando entre fusiles Por una calle larga Salida al campo frío Aún con estrellas De madrugada Mataron a Federico cuando la luz asomaba El pelotón de verdugos Nosó mirarle a la cara Todos cerraron los ojos Rezaron Ni Dios te salva Muerto cayó Federico Sangre en la frente Y plomo en las entrañas Que fue engranada el crimen Sabed Pobre Granada En su granada El poeta Y la muerte Se le vio caminar solo con ella Sin miedo a su guadaña Ya el sol en torre y torre Los martillos en yunque yunque Y yunque en las fraguas Hablaba Federico Requebrando la muerte Ella escuchaba Porque ayer en mi verso, compañera Sonaba el golpe de tus secas palmas Y diste el hielo a mi cantar Y el filo a mi tragedia De tu hoz de plata Te cantaré la carne que no tienes Los ojos que te faltan Tus cabellos que el viento sacudía Los rojos labios donde te besaban Hoy como ayer Gitana, muerte mía Que bien contigo a solas Por estos aires de Granada Mi Granada Tres Se le vio caminar Labrada, amigos De piedra y sueño en el Alhambra Un túmulo al poeta Sobre una fuerte Donde Sobre una fuente Donde llore el agua Y eternamente diga El crimen Fue en Granada En su Granada Buenas tardes Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 1935 La acogida y la muerte A las cinco de la tarde Eran las cinco en punto de la tarde Un niño trajo la blanca sábana A las cinco de la tarde Una espuerta de cal ya prevenida A las cinco de la tarde Lo demás era muerte Y solo muerte A las cinco de la tarde El viento se llevó los algodones A las cinco de la tarde Y el óxido sembró cristal y níquel A las cinco de la tarde Ya luchan la paloma y el leopardo A las cinco de la tarde Y un muslo con un asta desolada A las cinco de la tarde Comenzaron los sones del bordón A las cinco de la tarde Las campanas de arsénico y el humo A las cinco de la tarde En las esquinas grupos de silencio A las cinco de la tarde Y el toro solo corazón arriba A las cinco de la tarde Cuando el sudor de nieve fue llegando A las cinco de la tarde Cuando la plaza se cubrió de yodo A las cinco de la tarde La muerte puso huevos en la herida A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde A las cinco en punto de la tarde Un ataúd con ruedas es la cama A las cinco de la tarde Huesos y flautas suenan en su oído A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde Y el gentío rompía las ventanas A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde Ay, qué terribles Cinco de la tarde Cinco de la tarde A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde Eran las cinco en todos los reojes Preciosa y el aire Adama Solonzo Su luna de pergamino Preciosa tocando viene Por un anfibio sendero De cristales y laureles El silencio sin estrellas Huyendo del sonzonete Cae donde el mar bate y canta Su noche llena de peces En los picos de la sierra Los carabineros duermen Guardando las blancas torres Donde viven los ingleses Y los gitanos del agua Levantan por distraerse Glorietas de caracolas Y ramas de pino verde Su luna de pergamino Preciosa tocando viene Al verla se ha levantado El viento que nunca duerme San Cristobalón desnudo Lleno de lenguas celestes Mira a la niña tocando Una dulce gaita ausente Niña Deja que levante tu vestido Para verte Abra en mis dedos antiguos La rosa azul de tu vientre Preciosa tira el pandero Y corre sin detenerse El viento hombrón la persigue Con una espada caliente Frunce su rumor El mar Los olivos palidecen Cantan las flautas de umbría Y el liso gong de la nieve Preciosa Preciosa Corre preciosa Que te coge el viento verde Preciosa corre Preciosa Míralo por donde viene Sátiro de estrellas bajas Con sus lenguas relucientes Preciosa Llena de miedo Entra en la casa que tiene Más arriba de los pinos El cónsul de los ingleses Asustados por los gritos Tres carabineros vienen Sus negras capas ceñidas Y los gorros en las sienes El inglés da a la gitana Un vaso de tibia leche Y una copa de ginebra Que preciosa No se bebe Y mientras cuenta llorando Su aventura aquella gente En las tejas de pizarra El viento furioso muerde Que gran proleta Lorta ¿Qué piensas? Casida Casida de la mujer tendida Verte desnuda Es recordar la tierra La tierra lisa Limpia de caballos La tierra sin un junco Forma pura Cerrada al porvenir Con fin de plata Verte desnuda Es comprender el ansia De la lluvia Que busca débil talle O la fiebre del mar De inmenso rostro Sin encontrar La luz de su mejilla La sangre sonará Por las alcobas Y vendrá como espada Fulgurante Pero tú no sabrás Donde se ocultan El corazón de sapo O la violeta Tu vientre Es una lucha de raíces Tus labios son un alba Sin contorno Bajo las rosas tibias De la cama Los muertos gimen Esperando turno Y un poema largo Y un poema largo En el romancero Que se llama Romance de la Guardia Civil Española A Juan Guerrero Cónsul General de la Poesía Los caballos negros son Las cerraduras son negras Sobre las capas relucen manchas De tinta y de cera Tienen Por eso no lloran De plomo Las calaveras Con el alma de charol Vienen por la carretera Por ovados y nocturnos Por donde animan Ordenan silencios De goma oscura Y miedos De fina arena Pasan sin querer pasar Y ocultan en la cabeza Una vaga astronomía De pistolas inconcretas Oh, ciudad de los gitanos En las esquinas Banderas La luna y la calabaza Con las guindas en conserva Oh, ciudad de los gitanos ¿Quién te vio y no te recuerda? Ciudad de Dolor y Aznizle Con las torres de Canela Cuando llegaba la noche Noche ¿Qué noche? Noche era Los gitanos en su fragua Forjaban soles y flechas Un caballo malherido Llamaba a todas las puertas Gallos de vidrio Cantaban por jeres de la frontera El viento vuelve desnudo La esquina de la sorpresa En la noche Platinoche Noche ¿Qué noche? Noche era La Virgen y San José Perdieron las castañuelas Y buscan a los gitanos Para ver si las encuentran La Virgen viene vestida Con un traje de alcaldesa De papel de chocolate Con los collares de almendras San José mueve los brazos Bajo una capa de seda Detrás va Pedro Domés Con tres sultanes de Persia La media luna soñaba Un éxtasis de cigüeña Estandartes y faroles Invaden las azoteras Por los espejos Sollozan bailarinas Sin caderas Agua y sombra Sombra y agua Por jerez de la frontera Oh ciudad de los gitanos En las esquinas Banderas Apaga tus verdes luces Que viene la benemérita Oh ciudad de los gitanos ¿Quién te vio Y no te recuerda? Dejadla lejos del mar Sin peine Para sus crenchas Avanzan De dos en fondo A la ciudad de la fiesta Un rumor de siempre Vivas Invade las cartucheras Avanzan De dos en fondo Doble nocturno De tela El cielo Se les antoja Una vitrina De espuelas La ciudad Libre de miedo Multiplicaba Sus puertas Cuarenta guardias civiles Entran a saco Por ellas Los relojes Se pararon Y el coñac De las botellas Se disfrazó De noviembre Para no infundir Sospechas Un vuelo De gritos Largos Se levantó En las veletas Los sables Cortan Las brisas Que los cascos Atropellan Por las calles De penumbra Huyen Las gitanas Viejas Con los caballos Dormindos Y las orzas De monedas Por las calles Empinadas Suben Las capas Siniestras Dejando Detrás Fugaces Remolinos De tijeras En el portal De Belén Los gitanos Se congregan San José Lleno de heridas Amortaja A una doncella Terco Fusiles Agudos Por toda la noche Suenan La virgen Cura a los niños Con saliviria De estrellas Pero la guardia Civil Avanza Sembrando Hogueras Donde joven Y desnuda La imaginación Se quema Rosa De los camboiros Gime Sentada En su puerta Con sus dos Pechos Portados Puestos En una bandeja Y otras Muchachas Corrían Perseguidas Por sus trenzas En un aire Donde estallan Rosas De pólvora negra Cuando todos Los tejados Eran surcos En la tierra El alba Meció sus hombros En largo Perfil De piedra Oh Ciudad De los gitanos La guardia civil Se aleja Por el túnel De silencio Mientras las llamas Te acercan Oh Ciudad De los gitanos Quien te vio Y no te recuerda Que te busquen En mi frente Juego de luna Y arena Muchas gracias Todavía no lo sabemos De memoria Danza de la muerte Está entre calles y sueños A Rafael R. Rapón Un pájaro de papel en el pecho Dice que el tiempo de los besos No ha llegado De Vicente Alexandre Danza de la muerte El mascarón Mirad el mascarón Cómo viene del África Nueva York Se fueron los árboles de la pimienta Los pequeños botones de fósforo Se fueron los camellos de carne desgarrada Y los valles de luz Que el cisne levantaba con el pico Era el momento de las cosas secas De la espiga en el ojo Y el gato laminado Del óxido de hierro De los grandes puentes Y el definitivo silencio Del corcho Era la gran reunión De los animales muertos Traspasados por las espadas De la luz La alegría eterna Del hipopótamo Con las pezuñas De ceniza Y de la gacela Con una siempre viva En la garganta En la marchita Soledad Sin onda El abollado Mascarón Danzaba Medio lado del mundo Era de arena Mercurio Y sol dormido El otro medio El mascarón Mirad el mascarón Arena Caimán Y miedo Sobre Nueva York Desfiladeros de cal Apresionaban Un cielo vacío Donde sonaban Las voces De los que mueren Bajo el guano Un cielo Mondado Y puro Idéntico a sí mismo Con el bozo Y lirio agudo De sus montañas Invisibles Acabó Con los más Leves tallitos Del canto Y se fue Al diluvio Empaquetado De la sabia A través Del descanso De los últimos Perfiles Levantando Con el rabo Pedazos De espejo Cuando el chino Lloraba En el tejado Sin encontrar El desnudo De su mujer Y el director Del banco Observaba El manómetro Que mide El cruel silencio De la moneda Al mascarón Llegaba Wall Street No es extraño Para la danza Este columbario Que pone Los ojos Amarillos Te la esfinge A la caja De caudales Hay un hilo Tenso Que atraviesa El corazón De todos Los niños Pobres El ímpetu Primitivo Baila Con el ímpetu Mecánico Ignorantes En su frenesí De la luz Original Porque Si la rueda Olvida su fórmula Ya puede Cantar Desnuda Con las manadas De caballos Y si una llama Quema Los helados Proyectos El cielo Tendrá que huir Ante el tumulto De las ventanas No es extraño Ese sitio Para la danza Yo lo digo El mascarón Bailará Entre columnas De sangre Y de números Entre huracanes De oro Y gemidos De obreros Parados Que aullarán Noche oscura Por tu tiempo Sin luces Oh salvaje Norteamérica Oh impúdica Oh salvaje Tendida en la frontera De la nieve El mascarón Mirad el mascarón Que ola de fango Y luciérnaga Sobre Nueva York Yo Estaba en la terraza Luchando con la luna Enjambres De ventanas Acribillaban Un muslo De la noche En mis ojos Bebían Las dulces vacas De los cielos Y las brisas De largos remos Golpeaban Los tenisientos Cristales De Broadway La gata De sangre Buscaba La luz De la yema Del astro Para fingir Una muerta Semilla De manzana El aire De la llanura Empujado Por los pastores Temblaba Con un miedo De molusco Sin concha Pero no son Los muertos Que bailan Pero no son Los muertos Los que bailan Estoy seguro Los muertos Están embebidos Devorando Sus propias manos Son los otros Los que bailan Con el mascarón Y su vihuela Son los otros Los borrachos De plata Los hombres fríos Los que duermen En el cruce De los muslos Y llamas duras Los que buscan La lombriz En el paisaje De las escaleras Los que beben En el banco Lágrimas De niña muerta O los que comen Por las esquinas Diminutas Pirámides Del alba Que no baile El papa No Que no baile El papa Ni el rey Ni el millonario De dientes azules Ni las bailarinas Secas De las catedrales Ni constructores Ni esmeraldas Ni locos Ni sodomitas Solo Este mascarón Este mascarón De vieja escarlatina Solo Este mascarón Que ya Las cobras Silvarán Por los últimos pisos Que ya Las ortigas Estremecerán Patios Y terrazas Que ya La bolsa Será una pirámide De musgo Que ya Vendrán lianas Después De los fusiles Y muy pronto Muy pronto Muy pronto Ay Wall Street El mascarón Mirad El mascarón Como escupe Veneno De bosque Por la angustia Imperfecta De Nueva York Bueno Yo voy a leer Un poema De José Portogalo Que se encuentra En el número 16 De la revista Las dos mil y una noches Las dos mil y una noches Punto com Y el poema José Portogalo Federico García Rorca Uno Ay capitán De palomas Ay niño Que niño Y ángel Pienso que un bosque De estrellas Madura Fiel En tu sangre En tu sangre Oh capitán De palomas Que frío Que duro El aire Y tú mezclado A la tierra Con la raíz De los árboles Con golondrinas Los ojos La lengua Acero multánime Cintura De estrella Virgen Estremezclada Con sales Luna Y no en los cabellos Y hasta el zapato Vibrante Ay Federico Que guardia Que guardia La de tu sangre Dos Ay capitán De palomas Ay niño Que niño Y arde Agrio rumor De cobre Agita el canto Sé de la maldición Y del esputo Y al alto Mediodía Me levanto Desde el grito Hasta el odio Como un fruto De tanto horror De muerte Y tanto espanto Oh corazón Mi corazón De luto Estoy casi En rodillas Por el llanto Y en mí Resuena El siglo En un minuto Porque así Fermentado En esta muerte Tu muerte Que nos quiebra Y que nos Liga A taco En mí Lo inútil Y lo inerte Sangre De sangre Lúcida Y fatiga Que en mi propia raíz Se nutre Y vierte Como en el pan El oro De la espiga Tres Ay capitán De palomas Ay niño Que niño Mi ángel Potros De fuego Que alumbran Como rosas De cristales Duras Crines De rocío Belfos Calientes Sumeantes Desnudo Viento De espadas Noche Ardiendo Entre corales Y frío Que se amontona Compacto En lejana calle Con caracoles Y grillos Ordenan lentos Tu sangre Mientras que Encienden Tus venas Como a horizonte Los ángeles Y entre muertes Musgo Y piedras Está de pie Tu coraje Ay Federico Que guardia Que guardia La de tu sangre Cuatro Ay capitán De palomas Ay niño Que niño Hoy arde Así mi voz Hermano Así mi arteria Así mi sangre Tuya En mis rencores Cielo Metalizado En cien sabores Sol agriado En el pus Y la miseria Pero también Crecido torbellino Contradicción Vital De los gusanos Fuerza Ascendente Y limpia Donde afino Mi caracol De sienes Y de manos Muerte Que en mí Trabaja Y se germina Como en la tierra El hueso Y la corola Con el sordo Clamor De una turbina Carnadura Terrestre Y caracola De viento Y lluvia Estrella Y sal marina Con sangre De pavor Y de amapola Cinco Ay Capitán De palomas Ay Niño Que niño Y ángel Ay Federico Que guardia Que guardia La de tu sangre Frente al mundo Reduciendo Como es vivo Tu mensaje Tu poesía Como rueda Mediodía Vos que calle Y que espantos Que derrotas Quisieron asesinarle Pero tu muerte No es tu muerte Federico Que es tu sangre Resparramada En el cielo Entre piedras Y metales Arquitectura De mundos Subterráneos Entre mármoles Y confidencia De voces De otra edad Que ha de nombrarte Como a rocío O a fuego La horera eterno En el aire En la poesía La aurora Y en la guarria De tu sangre Como a gota De rocío Como a fuego De coraje Seis Ay Capitán De palomas Ay Niño Que niño Y arde Estrellas Rotas Y óxido De sierra Ya gusano Y madera Ya resina Ya nos grisú De sol De sal Y orina Muerte Entre vida Y lumbre Que se aferra Sollozo Y grito Y párpado Y colina Mecha Inconclusa Y calcinada Tierra Campanas Y ceniza Escombros Y guerra Sustancia Vegetal Y de neblina Marfil Y leche Y pájaro Que empluma Y pilla Y prueba Tímido Su vuelo Entre zonas De polvora Y de espuma Sangre vertida Inmóvil Contra el sueño Y al fin Calza su pie De sol Y bruma Y en afilado En billón Llega hasta el cielo Siete Ay Capitán De palomas Ay Niño Que niño Y ángel Mitad Entraña De tierra Mitad Entraña De aire Y todo Revuelto Cielo Y todo Resuelta Sangre Entero De mediodía De alba De noche Y de árboles Con su candor Y su fuerza Con su poesía Y su carne Entero Como la vida Contra el crimen Y el cobarde Él Primavera Y bandera Rosa Caliente Y coraje Ocho Ay Capitán De palomas Ay Niño Que niño Y arde Ya musical Sutil Ya fino Y grave Perfil De estrella Laminando Ríos Y entre espesa O mareda Pecho De ave Eres poesía Lámpara De acento Escolta De marfil Torre Y colina Y brazada De gríos Entre el viento Ya de pie Con un canto Que es tu canto Jugo vital De sangre En movimiento Guardia De acero Y sal De nuestro llanto Bronce De cuerda En tenso Aire profundo Bloque De cielo Entre ceniza Y tierra Ya laurel Matinal Naciendo Al mundo Rosa Que cruje Como un hueso Entera Ya lucierna Que viva Sobre el alba Y que es lumbre Y sueño Y mármol De escollera Sobre la noche Como un cielo Malva Sobre tu sangre Como una bandera Nueve Ay Capitán De palomas Ay niño Que niño Y arde Ay Federico Que guardia Que guardia La de tu sangre La casada Infiel Y que yo me la llevé Al río Creyendo que era Mozuela Pero tenía marido Fue la noche Fue la noche Fue la noche de Santiago Y casi por compromiso Se apagaron los faroles Y se encendieron Los brillos En las últimas esquinas Toqué sus pechos Toqué sus pechos dormidos Y se me abrieron De pronto Como ramos de jacintos El almidón De su enagua Me sonaba en el oído Como una pieza De seda Rasgada Por diez cuchillos Por diez cuchillos Sus cuatro corpiños Ni dardos Ni caracolas Tienen el cutis Tan fino Ni los cristales Con luna Relumbran Con ese brillo Sus muslos Se me escapaban Como peces Sorprendidos La mitad Lleno de lumbre La mitad Lleno de frío Aquella noche Corrí El mejor De los caminos Montado En potra De nácar Sin bridas Y sin estribos No quiero decir Por hombre Las cosas Que ella me dijo La luz del entendimiento Me hace ser Muy comedido Sucia de besos Y arena Yo me la llevé Al río Con el aire Se batían Las espaldas De los lirios Me porté Como quien soy Como un gitano Legítimo Le regalé Un costurero Grande De raso pajizo Y no quise enamorarme Porque teniendo marido Me dijo Que era mozuela Cuando la llevaba al río Muchos Muchos fueron los poetas Que lloraron con sus versos a Lorca Y bueno Tuñón fue una de ellas Muerte del poeta Que muerte enamorada de su muerte Que fusilado corazón tan vivo Que luna de ceniza tan ardiente En donde se desploma En donde se desploma Federico Los menudos rumores de la muerte Alrededor del esqueleto niño Cuando suben y bajan las mareas En donde se desploma Federico Que amor Que amor Que amor al que cayó por el acero De un alba de asesinos y de obispos Que olor a siempre viva apasionada En donde se desploma Federico Que aire Que aire de antigua voz de estatua rota Rodea su sepulcro amanecido Cuando suben Y bajan los claveles En donde se desploma Federico Todas las cosas Que el amaba crecen Junto a su muerte desbordante río Que corre por la tierra de los hombres En donde se desploma Federico Cigalas a las siete de la tarde Jerez al alba de color subido Cuando suben Y bajan las guitarras En donde se desploma Federico Lloronas de pasión Y siempre viva Lloronas de pasión Y velatorio Rizos de niños mágicos dormidos Poemas de Darío y de Neruda En donde se desploma Federico Toreros muertos Y solteras solas Y puentes y navajas Como lirios Cuando suben Y bajan las campanas En donde se desploma Federico Que muerte Enamorada de su muerte Habitado en violeta Y en jacinto Santo sepulcro El que conquistaremos En donde se desploma Federico El paisaje de la multitud que vomita Paisaje de la multitud que vomita Anochecer en Coney at Islam La mujer gorda venía delante Arrancando las raíces Y mojando el pergamino De los tambores La mujer gorda Que vuelve del revés Los pulpos agonizantes La mujer gorda Enemiga de la luna Corría por las calles Y los pisos deshabitados Y dejaba por los rincones Pequeñas calaveras de paloma Y levantaba la furia De los banquetes De los siglos últimos Y llamaba al demonio del pan Por las colinas Del cielo barrido Y filtraba un ansia de luz En las circulaciones subterráneas Son los cementerios Lo sé Son los cementerios Y el dolor de las cocinas Enterradas bajo la arena Son los muertos Los paisanes Y las manzanas de otra hora Los que empujan en la garganta Llegaban los rumores De la selva del vómito Con las mujeres vacías Con los niños de cera caliente Con árboles fermentados Y camareros incansables Que sirven platos de sal Bajo las arpas de la saliva Sin remedio, hijo mío Vomita No hay remedio No es el vómito de los úsares Sobre los pechos de la prostituta Ni el vómito del gato Que se tragó una rana por descuido Son los muertos Que arañan con sus manos de tierra Las puertas de pedernal Donde se pudren nublos y postres La mujer gorda venía delante Con las gentes de los barcos De las tabernas Y de los jardines El vómito agitaba delicadamente Sus tambores Entre algunas niñas de sangre Que pedían protección a la luna ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Esta mirada Mía Fue mía Pero ya no es mía Esta mirada que tiembla Desnuda por el alcohol Y despide barcos increíbles Por las anémonas de los muelles Me defiendo con esta mirada Que emana de las ondas Por donde el alba no se atreve Yo, poeta sin brazos Perdido entre la multitud Que vomita Sin caballo efusivo Que corte Los espesos musgos De mis sienes Pero la mujer gorda Seguía delante Y la gente buscaba Las farmacias Donde el amargo trópico Se fija Solo cuando izaron la bandera Y llegaron los primeros canes La ciudad entera se agolpó En las barandillas del embarcadero Este seguro lo conocen Romance sonámbulo A Gloria Giner Y a Fernando de los Ríos Verde que te quiero verde Verde viento Verdes ramas El barco sobre la mar Y el caballo en la montaña Con la sombra en la cintura Ella sueña en su baranda Verde carno Verde carne Pelo verde Con ojos de fría plata Verde que te quiero verde Bajo la luna gitana Las cosas la están mirando Y ella no puede mirarlas Verde que te quiero verde Grandes estrellas de escarcha Vienen con el pez de sombra Que abre el camino del alba La higuera frota su viento Con la lija de sus ramas Y el monte Gato garduño Eriza sus pitas agrias Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda Verde carne Pelo verde Soñando en la mar amarga Compadre Compadre Quiero cambiar Mi caballo Por su casa Mi montura Por su espejo Mi cuchillo Por su manta Compadre Vengo Vengo sangrando Desde los puertos De cabra Si yo pudiera Mocito Este trato Se cerraba Pero yo No soy yo Ni mi casa Es ya mi casa Compadre Quiero morir Decentemente En mi cama De acero Si puede ser Con las sábanas De Holanda ¿No ves la herida Que tengo Desde el pecho En la garganta? Trescientas Rosas Morenas Lleva Tu pechera Blanca Tu sangre Rezuma Y huele Alrededor De tu faja Pero yo Ya no soy yo Ni mi casa Es ya mi casa Dejadme Subir Al menos Hasta las altas Barandas Dejadme Subir Dejadme Hasta las verdes Barandas Barandales De la luna Por donde Retumba El agua Ya suben Los dos Compadres Hacia las Altas Barandas Dejando Un rastro De sangre Dejando Un rastro De lágrimas Temblaban En los tejados Farolídeos De hojalata Mil Panderos De cristal Herían La madrugada Verde Verde Que te quiero Verde Verde Viento Verdes Ramas Los dos Compadres Subieron El largo Viento Dejaba En la boca Un raro Gusto De hiel De menta Y de albahaca Compadre ¿Dónde Está? Dime ¿Dónde Está tu Niña Amarga? ¿Cuántas Veces Te esperó ¿Cuántas Veces Te esperara Cara Fresca Negro Pelo En esta Verde Baranda Sobre El rostro De la Aljibe Se Mesía La Gitana Verde Carne Pelo Verde Con ojos De fría Plata Un Carámbano De luna La sostiene Sobre El agua La noche Se puso Íntima Como una Pequeña Plaza Guardias Civiles Borrachos En la puerta Golpeaban Verde Que te quiero Verde Verde Viento Verdes Ramas El barco Sobre la mar Y el caballo En la montaña ¡Bravo! 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 Bien ¿Quién va? ¿Está bien? Bueno ¿No está bien? ¿No? No Vamos a hacer ¿Está bien? ¡Bien! ¡ Pierce! ¡Bien! 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 El poema se llama El poeta llega a La Habana, a don Fernando Ortiz. Son de negros en Cuba. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago en un coche de aguas negras. Iré a Santiago, cantarán los techos de palmera, iré a Santiago cuando la palma quiera ser cigüeña, iré a Santiago y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago con la rubia cabeza de Fonseca, iré a Santiago. Y con el rosal de Romeo y Colieta, iré a Santiago. Mar de papel y plata de monedas, iré a Santiago. ¡Oh, Cuba! ¡Oh, ritmo de semillas secas, iré a Santiago! ¡Oh, cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago! ¡Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago! Siempre dije que yo iría a Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago. Brisa y alcohol en las ruedas, iré a Santiago. Mi coral en la tiniebla, iré a Santiago. El mar ahogado en la arena, iré a Santiago. Calor blanco, fruta muerta, iré a Santiago. ¡Oh, bovino, sescor de cañavera, iré a Santiago! Voy a leer a locución de Federico García Lorca al pueblo de Fuentevaqueros, Granada, en septiembre de 1931. Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerde inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya, no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad, y es serenidad y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque los libros, libros, muchos libros, los que... Porque son libros, muchos libros, los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros, hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus cementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa, mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en cartas su lejana familia, solo decía enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón, porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura. Cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. ¡Bravo! Poema de Miguel Hernández a Federico García Lorca, del número 16 de las dos mil y una noches. Elegía primera a Federico García Lorca, poeta. Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas y en traje de cañón las parameras donde cultiva el hombre raíces y esperanzas y llueve sal y esparce calaveras. Verdura de las eras, ¿qué tiempo prevalece la alegría? El sol pudre la sangre, la cumbre de asechanzas y hace brotar la sombra más sombría. Y el dolor y su manto vienen una vez más a nuestro encuentro y una vez más el callejón del llanto lluviosamente entro. Siempre me veo dentro de esta sombra de aciba arrebocada, amasada con ojos y bordones que un candil de agonía tiene puesto a la entrada y un rabioso collar de corazones. Llorar dentro de un pozo en la misma raíz desconsolada del agua, del sollozo, del corazón quisiera, donde nadie me viera la voz ni la mirada ni restos de mis lágrimas me viera. Entro despacio, se me cae la frente despacio, el corazón se me desgarra despacio y despaciosa y negramente vuelvo a llorar al pie de una guitarra. Entre todos los muertos de lejía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno. Federico García, hasta ayer se llamó, polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día que hoy el hoyo le da bajo la grama. Tanto fue, tanto fuiste y ya no eres. Tu agitada alegría, que agitaban columnas y alfileres de tus dientes arrancas y sacudes y ya te pones triste y solo quieres ya el paraíso de los ataúdes. Vestido de esqueleto, durmiéndote de plomo, de indiferencia armado y de respeto, te veo entre tus cejas y me asomo. Se ha llevado tu vida de palomo que ceñía de espuma y de arrullos el cielo y las ventanas como un randal de pluma el viento que se lleva las semanas. Primo de las manzanas, no podrá con tu sabe a la carcoma, no podrá con tu muerte la lengua del gusano y para dar salud fiera a su puma elegirá tus huesos el manzano. Cegado el manantial de tu saliva, hijo de la paloma, nieto del ruiseñor y de la oliva, serás mientras la tierra vaya y vuelva esposo siempre de la siempre viva, estierco el padre de la madre selva. ¡Qué sencilla es la muerte! ¡Qué sencilla! ¡Pero qué injustamente arrebatada! No sabe andar despacio y acuchilla cuando menos espera su turbia acuchillada. Tú, el más firme edificio destruido, tú, el gavilán más alto desplomado, tú, el más grande rugido callado y más callado y más callado. Caiga tu alegre sangre de granado como un derrumbamiento de martillos feroces sobre quien te detuvo mortalmente. Salivazos y hoces caigan sobre la mancha de su frente. Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas. Un cósmico temblor de escalofríos mueve terriblemente las montañas. Un resplandor de muerte la matriz de los ríos. Oigo pueblos de ayes y valles de lamentos. Veo un bosque de ojos nunca enjutos, avenidas de lágrimas y mantos. Y en torbellino de hojas y de vientos, lutos tras otros lutos y otros lutos, llanto tras otros llantos y otros llantos, no aventarán, no arrastrarán tus huesos, volcán de arrope, trueno de panales, poeta entretejido, dulce, amargo, que el calor de los besos sentiste entre dos largas hileras de puñales. Largo amor, muerte larga, fuego largo. Por hacer a tu muerte compañía, vienen poblando todos los rincones del cielo y de la tierra, bandadas de armonías, relámpagos de azules vibraciones. Crota los granizados a montones, batallones de flautas, panderos y gitanos, ráfagas de abejorros y violines, tormentos de guitarras y pianos, irrupciones de trompas y clarines. Pero el silencio puede más que tanto instrumento, silencioso, desierto, polvoriento, en la muerte desierta, parece que tu lengua, que tu aliento, los ha cerrado el galope de una puerta. Como si paseara con tu sombra, paseo con la mía, por una tierra que el silencio alfombra, que el ciprés apetece más sombría. Rodea mi garganta tu agonía, como un hierro de orca, y pruebo una bebida funeraria. Tú sabes, Federico García Lorca, que soy de los que gozan una muerte diaria. Miguel Hernández. Poema doble del lago Edén. Tiene un epígrafe de Garcilaso. Nuestro ganado pase, el viento expira. Era mi voz antigua, ignorante de los densos jugos amargos. La adivino lamiendo mis pies, bajo los frágiles he lechos mojados. ¡Ay, voz antigua de mi amor! ¡Ay, voz de mi verdad! ¡Ay, voz de mi abierto costado! Cuando todas las rosas manaban de mi lengua, y el césped no conocía la impasible dentadura del caballo. Estás aquí, bebiendo mi sangre, bebiendo mi humor de niño pesado, mientras mis ojos se quiebran en el viento, con el aluminio y las voces de los borrachos. Déjame pasar la puerta, donde Eva come hormigas y Adán fecunda peces deslumbrados. Déjame pasar, hombrecillo de los cuernos, al bosque de los desperezos y los alegrísimos saltos. Yo sé, el uso más secreto que tiene un viejo alfiler oxidado, y sé del horror de unos ojos despiertos sobre la superficie concreta del plato. Pero no quiero mundo, ni sueño, voz divina, quiero mi libertad, mi amor humano, en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera. Mi amor humano. Esos perros marinos se persiguen, y el viento acecha troncos descuidados. Oh, voz antigua, quema con tu lengua esta voz de hojalata y de talco. Quiero llorar, porque me da la gana, como lloran los niños del último banco. Porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. Quiero llorar diciendo mi nombre, rosa, niño, y abeto a la orilla de este lago, para decir mi verdad de hombre, de sangre, matando en mí la burla y la sugestión del vocablo. No, no, yo no pregunto, yo deseo, voz mía libertada, que me laven las manos, en el laberinto de biombos, en mi desnudo el que recibe la luna de castigo y el reloj encenizado. Así hablaba yo, así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes y la bruma y el sueño y la muerte me estaban buscando. Me estaban buscando allí donde mugen las vacas que tienen las patitas de paje y allí donde flota mi cuerpo entre los equilibrios contrarios. El romancero gitano La monja gitana Silencio de cal y mirto malvas en las hierbas finas la monja borda la helis sobre una tela pajiza vuelan en la araña gris siete pájaros del pisma la iglesia gruña a lo lejos como un oso panzáliba que bien borda que bien borda con que gracia sobre la tela pajiza ella quisiera bordar flores de su fantasía que girasol que magnolia de lentejuelas y cintas que azafranes y que lunas en el mantel de la misa cinco toronjas se endulzan en la cercana cocina las cinco llagas de cristo cortadas en almería por los ojos de la monja galopan dos caballistas un rumú último y sordo la despega la camisa le despega la camisa y al mirar nubes y montes en las yertas lejanías se quiebra su corazón de azúcar y hierba luisa oh que llanura empinada con veinte soles arriba que ríos puestos de pie vislumbra su fantasía pero sigue con sus flores mientras que de pie en la brisa la luz juega el ejedrez alto de la celosía voy a leer uno cortito gacela del amor imprevisto nadie comprendía de la nadie comprendía el perfume de la oscura magnoria de tu vientre nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente mientras que yo enlazaba cuatro noches tu cintura enemiga de la nieve entre yeso y jazmines tu mirada era un pálido ramo de simientes yo busqué para darte por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre 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 jardín de mi agonía tu cuerpo fugitivo para siempre la sangre de tus venas en mi boca tu boca ya sin luz para mi muerte generico de asalto yo quería leer el romance de la pena negra del romancero gitano a jose navarro pardo las piquetas de los gallos caban buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja soledad montoya cobre amarillo su carne huele a caballo y a sombra yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas soledad por quien preguntas sin compañía y a estas horas pregunte por quien pregunte dime a ti que se te importa vengo a buscar lo que busco mi alegría y mi persona soledad de mis pesares caballo que se desboca al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas no me recuerdes el mar que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas soledad que pena tienes que pena tan lastimosa lloras zumo de limón agrio de espera y de boca que pena tan grande corro mi casa como una loca mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba que pena me estoy poniendo de azabache carne y ropa hay mis camisas de hilo hay mis muslos de amapola soledad lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz soledad montoya por abajo canta el río volante de cielo y hojas con flores de carabaza la nueva luz se corona oh pena de los gitanos pena limpia y siempre sola oh pena de cauce oculto y madrugada remota hola 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 pasa hola norma tiene hola 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 de poeta de Nueva York tu infancia en menton tiene un epígrafe que dice si tu niñez ya fábula de fuentes que es de Jorge Guillén si tu niñez ya fábula de fuentes el tren y la mujer que llena el cielo tu soledad esquiva en los hoteles y tu máscara pura de otro signo es la niñez del mar y tu silencio donde los sabios vidrios se quebraban es tu yerta ignorancia donde estuvo mi torso limitado por el fuego norma de amor te di hombre de apolo llanto con ruiseñor enajenado pero pasto de ruina que afilabas para los breves sueños indecisos pensamiento de enfrente luz de ayer índices y señales del acaso tu cintura de arena sin sosiego atiende solo rastros que no escalan pero yo he de buscar por los rincones tu alma tibia sin ti que no te entiende con el dolor de apolo detenido con que he roto la máscara que llevas allí león allí furia del cielo te dejaré pasar en mis mejillas allí caballo azul de mi locura pulso de nebulosa y minutero he de buscar las piedras de alacranes y los vestidos de tu madre niña llanto de medianoche y paño roto que quito la luna de la sienda el muerto si tu niñez ya fábula de fuentes alma extraña de mi hueco de venas te de buscar pequeña y sin raíces amor de siempre amor amor de nunca oh si yo quiero amor de Dios amor amor no me no me tapen amor y tu niñez el tren y la mujer que llena el cielo ni tú ni yo ni el aire ni las hojas si tu niñez ya fábula de fuentes muy bien voy a leer sonetos a Federico García Lorca de Rafael Alberti soneto saltú veniendo campos y ciudades el largo ciervo de agua convertido hacia el mar de las altas claridades del martín pescador mecido nido que yo saldré a esperarte amortecido hecho junco a las altas soledades herido por el aire y requerido por tu voz sola entre las tempestades deja que escriba débil junco frío mi nombre en esas aguas corredoras que el viento llama solitario río disuelto ya en tu nieve el nombre mío vuélvete a tus montañas trepadoras ciervo de espuma rey del monterío otro a Federico García Lorca poeta de la nada uno otoño es de Rafael Alberto y sigue siendo en esta noche en que el puñal del viento acuchilla el cadáver del verano yo he visto dibujarse en mi aposento tu rostro oscuro de perfil gitano vega florida alfaje de los ríos tintos en sangre pura de las flores adelfas adelfares cabañas praderíos por la sierra cuarenta salteadores despertaste a la sombra de una oliva junto a la pitiflor de los cantares tu alma de tierra y aire fue cautiva abandonando dulces sus altares quemó ante ti una anémona votiva la musa de los cantos populares en las dos mil y una noches número dieciséis muy bien aplausos 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 el rey de jarden con una cuchara de palo le arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una cuchara de palo fuego de siempre dormían los pedernales y los escarabajos borrachos de anís olvidaban el musgo de las aldeas aquel viejo cubierto de setas iba en sitio donde lloraban los negros mientras crujía la cuchara del rey y llegaban los tanques de agua podrida las rosas huían por los filos de las últimas curvas del aire y en los montones de azafrán los niños machacaban pequeñas ardillas con un rubor de frenesí manchado es preciso cruzar los puentes y llegar al rumor negro para que el perfume de pulmón nos golpee las sienes con su vestido de caliente piña es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente a todos los amigos de la manzana y de la arena y es necesario dar con los puños cerrados a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas para que el rey dejarle encante con su muchedumbre para que los cocodrilos duerman en largas filas bajo el amianto de la luna y para que nadie dude la infinita belleza de los plumeros los rayadores los cobres y las cacerolas de las cocinas ¡ay Harlem! ¡ay Harlem! ¡ay Harlem! no hay angustia comparable a tus ojos oprimidos a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro a tu violencia granate sordomuda en la penumbra a tu gran rey prisionero con un traje de conserje tenía a la noche una hendidura y quietas salamandras de marfil las muchachas americanas llevaban niños y monedas en el vientre y los muchachos se desmayaban en la cruz del desperezo ellos son ellos son los que beben el whisky de plata junto a los volcanes y tragan pedacitos de corazón por las heladas montañas del oso aquella noche el rey de Harlem con una durísima cuchara le arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una durísima cuchara los negros lloraban confundidos entre paraguas y soles de oro los mulatos estiraban gomas ansiosos de llegar al torso blanco y el viento empañaba espejos y quebraba las venas de los bailarines negros 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 la sangre no tiene puertas en vuestra noche boca arriba no hay rubor sangre furiosa por debajo de las pieles viva en la espina del puñal y en el pecho de los paisajes bajo las pinzas y las retamas de la celeste luna de cáncer sangre que busca por mil caminos muertes enharinadas y ceniza de nardos cielos yertos en declive donde las colinas de planetas rueden por las playas con los objetos abandonados sangre que mira lenta con el rabo del ojo hecha de espartos exprimidos y néctares subterráneos sangre que oxida al alicio descuidado en una huella y disuelve a las mariposas en los cristales de la ventana es la sangre que viene que vendrá por los tejados y azoteas por todas partes para quemar la clorofila de las mujeres rubias para gemir al pie de las camas ante el insomnio de los lavabos y estrellarse en una aurora de tabaco y bajo amarillo hay que huir huir por las esquinas y encerrarse en los últimos pisos porque el tuétano del bosque penetrará por las rendijas para dejar en vuestra carne una leve huella de eclipse y una falsa tristeza de guante desteñido y rosa química es por el silencio sapientísimo cuando los cocineros y los camareros y los que limpian con la lengua las heridas de los millonarios buscan al rey por las calles o en los ángulos del salitre un viento sur de madera oblicuo en el negro fango escupe a las barcas rotas y se clava puntillas en los hombros un viento sur que lleva colmillos girasoles alfabetos y una pila de volta con avispas ahogadas el olvido estaba expresado por tres gotas de tinta sobre el el amor el amor por un solo rostro invisible de flor de piedra el olvido estaba expresado por tres gotas de tinta sobre el monóculo el amor por un solo rostro invisible a flor de piedra médulas y corolas componían sobre las nubes un desierto de tallos sin una sola rosa a la izquierda a la derecha por el sur por el norte se levanta el muro impasible para el topo y la aguja del agua no busquéis negros su grieta para hallar la máscara infinita buscad el gran sol del centro hechos una piña zumbadora el sol que se desliza por los bosques seguro de no encontrar una ninfa el sol que destruye números y no ha cruzado nunca un sueño el tatuado sol que baja por el río y muje seguido de caimanes negros 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 jamás sierpe ni cebra ni mula palidecieron al morir el leñador no sabe cuándo expiran los clamorosos árboles que corta aguardad bajo la sombra vegetal de vuestro rey a que cicutas y cardos y ortigas turben postreras azoteas entonces negros entonces entonces podréis besar con frenesí las ruedas de las bicicletas poner parejas de microscopios en las cuevas de las ardillas y danzar al fin sin duda mientras las flores erizadas asesinan a nuestro Moisés casi en los juncos del cielo ay Harlem disfrazada ay Harlem amenazada por un gentío de traje sin cabeza me llega tu rumor me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores a través de láminas grises donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes a través de los caballos muertos y los crímenes diminutos a través de tu gran rey desesperado cuyas barbas llegan al mar bueno aquí se estaban despidiendo ¿está bien? sí las 8 muy bien seguimos en el próximo recital muy bien hasta la próxima chao 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 chao